Diez años han pasado desde el terremoto que devastó la ciudad italiana de La Cuila, en el centro del país. Una tragedia que provocó 309 muertos, la destrucción de cientos de viviendas y heridas que todavía siguen abiertas. Cerca del 75% de las casas han sido restauradas o están en proceso de reconstrucción, tal y como asegura el alcalde de La Cuila, Pierluigi Biondi. El gobierno italiano construyó justo después del terremoto, 3.000 alojamientos provisionales en los que aún siguen viviendo parte de las personas desalojadas. En los comercios la situación es similar, fachadas agrietadas que no impiden que la vida siga su curso y las tiendas mantengan su vida diaria. Se estima que en cinco años la reconstrucción de edificios privados haya finalizado.